TV Perú Noticias Amigos, muchas gracias. 7 y 21 de la mañana. Jennifer ya se encuentra en nuestros estudios con los primeros invitados de esta mañana, pero precisamente para introducir esta conversación vamos a presentarles un estudio muy interesante que acaba de presentar Concord TV, que es por supuesto el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Se trata básicamente de una serie de encuestas, tanto a niños como a adolescentes. Niños entre 7 y 11 años, adolescentes entre 12 y 16, y bueno, adultos de 18 años a más. Una encuesta realizada durante el 2014, bastante amplia, en 20 ciudades del país. Entonces, bueno, comenzamos acá. Ahora, esto se le preguntan a los niños y a los adolescentes, actividades que realizo de lunes a viernes, ¿no? El 99%, prácticamente todos, ven televisión y por supuesto van al colegio, ¿no? Cifras de todas maneras altas, navegan por internet y escuchan radio, ¿no? ¿Quién elige el canal de televisión que ves? Dice yo mismo, dicen ellos, 84%, mis padres apenas el 11%, ¿no? Ahí se ve pues claramente cuál es la autonomía de los menores de edad para poder pues seleccionar los programas que quieren ver. Te ponen reglas para ver en tu hogar. Dice, según los niños y adolescentes, solo, o sea, el 72% dice que sí le ponen reglas. Según los adultos, el 87% pone reglas. Acá hay una diferencia de 15% que seguramente nos dice que la verdad de repente está más cerca a esta información más, ¿no? Bueno, comento lo que veo en TV, programas favoritos, ¿no? De televisión, claramente todos son los que podrían entrar en la categoría de programas que van a ser, digamos, criticados en la marcha de mañana, ¿no? Esto es guerra, al fondo hay sitio, combate, pues, en una clara mayoría de personajes favoritos de TV son, por lo general, estos muchachos que aparecen, pues, en estos programas. Pasamos al segundo cuadro, por favor, si me ayudan. Ok, tipo de programas preferidos para escuchar en la radio, entre niños y adolescentes, entretenimiento y música, pues, el 98%, básicamente, ¿no? Personajes favoritos de la radio, pues, ya más o menos, no son muy altas las cifras, parece que está bastante repartido esto, ¿no? Entre adolescentes, ¿ok? Evaluación de géneros televisivos y radiales, el 88% opina que los noticieros muestran muchas imágenes violentas. Es decir, se consume este tipo de programación, pero claramente saben que, ¿no?, la gran mayoría que los noticieros muestran imágenes violentas. El 77% piensa que los niños y adolescentes solo aparecen como víctimas en los noticieros, ¿no? Y, bueno, que el 32%, interesante, ¿no?, cree que las series, miniseries, reflejan discriminación. Comentábamos hace un par de días con el experto Fernando Vivas cómo, además de toda la crítica que se puede procesar sobre estos programas, el hecho es que también reflejan una realidad estereotipada, ¿no?, y de alguna manera discriminatoria en los castings, ¿no?, que se realizan. El 52% cree que los programas de entretenimiento musicales se exceden en los comentarios de doble sentido, y el 36% opina que los programas de entretenimiento y musicales son muy vulgares y morbosos. Seguimos efectivamente al siguiente cuadro, por favor. Acá lo que quería comentarles es, número de titulares, dice, sancionados en el 2013, ¿no?, 375 sanciones impuestas por el MTC por incumplir, pues, el código de ética. Ojo, miren ustedes, 228 en televisión y 57% en radio. Es decir, la televisión exactamente cuadruplica las sanciones que se le imponen a la radio. Y pasamos, por favor, al último cuadro. Bueno, el 99 prácticamente, pues, el 100% de personas tiene televisión y el 100% la usa, ¿no? Consumo promedio por día, ojo, 3 horas 20 minutos, bastante alto, diría yo. Igual, radio casi 3 horas e internet, ¿no?, casi 2 horas con 43 minutos. Y quiero sencillamente terminar, Jennifer ya va a hacer los comentarios específicos. Presencia de contenidos inadecuados, 82% señalan que la violencia, ¿no?, se presenta como un contenido inadecuado en esta programación, 73% palabras groseras, 61% desnudos y sexos y 73% discriminación. Este es el panorama que se presenta en este completo estudio que nos sirve de introducción para la conversación que Jennifer va a tener en este momento en el estudio. Así es, Enrique, y también, rápidamente, ¿no?, como muestra la televisión, la imagen, bueno, negativa, la imagen de la mujer, negativa la imagen de los niños y niñas y negativa la imagen de los adultos mayores en un 49%. En sí, lo que estamos viendo, pues, en una situación de lo que expresa, muestra la pantalla, ¿no?, esta caja boba, como muchos lo han llamado, peruana, son situaciones bastante tristes y nefastas incluso. Estamos acompañados ya rápidamente de Rosa María Alfaro, ella es miembra del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concorte B y también de Martín Carrillo, él es abogado, especialista en temas de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Alfaro, buenos días con ambos, en principio. Señor Alfaro, ¿qué es lo que está pasando con nuestra televisión? Y usted, desde su experiencia, y nos comentaba que está viajando por distintos países de Latinoamérica, contrastando con lo que presentan otras televisoras en otros países de la región, ¿estamos en la media, en lo que ocurre, en lo que está pasando en las otras televisoras de países distintos, o bien? Sí, yo creo que la calidad de la oferta en Perú todavía está muy atrasada, ¿no? Ahora, ayer estuve en un evento en comas, ¿ya?, con mucha gente discutiendo. Y me pareció muy interesante que los jóvenes eran los críticos de la televisión actualmente, ¿no? ¿En comparación a lo que opinan? En cambio, los mayores de edad defendían a la televisión tal como está. Es decir, amas de casa, las personas que llevan... Sobre todo gente muy mayor de edad, ¿no?, que ya está acostumbrada a la ruta que ha tenido a la televisión y la defiende, ¿no? Mientras que los jóvenes están en contra. Entonces, es bien interesante ver esa inactividad, ¿no?, de entre unos y otros que no se logra una actitud de análisis más de conjunto, ¿qué está pasando con el país, no?, y fue un debate muy fuerte, ¿no?, muy fuerte en la defensa de unos y en la crítica de los otros. Ahora, y justamente frente a este debate lo que señalaban las personas era que ellos se sentían que consumían lo que obviamente solamente las seleccionadas de edad, o se sentían de alguna manera también responsables de lo que ven en sus pantallas. Ajá. Y además, este, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando la importancia que tiene el ciudadano, porque también si la televisión es mala, porque el ciudadano la consume, ¿no?, y no hay una actitud más crítica, no se busca nuevas alternativas, ¿no? Entonces, hay ya como una... la costumbre, ¿no?, la gente ya está acostumbrada, la gente mayor está acostumbrada a la televisión y están, además, completamente de acuerdo con la televisión, mientras que los jóvenes les parece que esto está mal, ¿no? Entonces, ahí hay un problema generacional, ¿no?, que está tomando distintas posiciones. Y justamente, pues, ¿no?, en ese grupo etario son los que van a realizar la marcha de mañana. Ahora, señor Carrillo, en ese sentido, ¿no?, dentro de ese grupo, ese grueso de personas que consideran que la televisión los está agrediendo con su contenido, ¿hay normativa precisa que defienda, pues, los derechos del televidente, o, digamos, pues, a la persona que se siente por ahí agredida y que quiere, de repente, alzar su voz de protesta? Efectivamente, hay una... la ley de radio y televisión es una ley del 2004, tiene ya 10 años de vigencia, y la ley establece determinados parámetros para la actividad radial y televisiva, y además, fuera de las normas de la ley, señala como obligación que cada medio tiene que tener un código de ética en el cual establecen los mecanismos de diálogo para atender quejas, críticas, observaciones del público. Por lo tanto, digamos, hay una doble regulación, la de origen legal, lo que establece la ley, y la de origen, digamos, convencional, la que el mismo medio suma, agrega, y que ahí, entonces, existen canales para medios efectivos para que los televidentes puedan expresar sus observaciones. Ahora, eso es la llamada autorregulación, pero ¿cuántas veces se está dando en efecto de lo que uno puede comprobar? Efectivamente, el mecanismo existe en la ley, pero su nivel práctico no es todavía lo significativo que debería ser. Efectivamente, incluso, a 10 años de vigencia de la ley, la mitad de los medios aún no han aprobado su propio código de ética, están las estadísticas y los informes de Concorte B. Por lo tanto, ahí también se suma la labor fiscalizadora que le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que, pues, es relativa o, en todo caso, bastante morosa en algunas circunstancias. Ahora, se dicen que los chicos que están convocando la marcha mañana dicen que, si bien es cierto, están protestando por esta programación que ellos consideran de un bajo contenido de calidad, ¿no? No quieren incluso dar nombres específicos de programas, pero lo que están buscando también es que justamente se dé cumplimiento al artículo 40, ¿no?, de la ley de radio y televisión, esta ley, la número 28278 en su artículo 40, y también incluso el artículo 2, ¿no?, se cita que los principios que deben regir justamente la programación en televisión tienen que ser la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Y justamente, amparándose en ese artículo, ¿habría manera, pues, de pedir, no sé, la cancelación, que se modele o se module, no sé, el contenido de este tipo de programas? Sí, efectivamente, el artículo 40 que menciona regula la llamada ley de protección al menor, ¿no? Por lo tanto, ahí la ley no establece los contenidos, sino más bien describe lo que no debe de ofrecerse en ese horario, ¿no? El legislador regula de manera negativa, ¿no? No contenidos violentos, no contenidos que afecten la formación de los menores, no describen positivo lo que debe de ofrecerse. Ahora, pero es el objetivo. Eso permite interpretación, digamos, no hay un listado cerrado de qué programas o qué contenido, pero permite una interpretación que, obviamente, al existir una autoridad competente, pues, y la solución continua de los casos va a permitir tanto a las televisoras como al público saber, identificar dónde está la línea de frontera. No siempre es fácil establecer esa línea de frontera, pero hay mecanismos y hay espacios para generar los parámetros de una mejor televisión. Yo creo que la marcha ofrece la oportunidad de discutir en sociedad, pluralmente, la calidad de la oferta televisiva y, además, sirve para empoderar a los ciudadanos como un referente ante los medios. Los medios no solamente tienen a los anunciantes, actores importantes, sino también tienen que tener en cuenta al público, a los que van, a los que se dirigen en su parrilla de programas. Claro, en todo caso, empoderar al televidente. Ahora, una cosa que a mí me preocupa es cómo lo negativo en la noticia es lo principal. Tú lees en los periódicos, tú ves televisión, tú ves radio, y todo está planteando lo mal que está el país. Y las experiencias positivas no salen. Hay una tendencia ya desde hace mucho tiempo que el papel que tienen los medios de comunicación es, miren, levantar este problema, mira lo terrible que está ocurriendo. Pero todas las experiencias positivas que se están haciendo en muchas partes del país, en muchas comunidades, eso no aparece. Entonces, eso crea un clima, un clima en la sociedad de crecerca frente a tu país. Entonces, tú cuando, en cambio, tú ves, empiezas a leer lo que dicen los otros países sobre Perú y ponen al Perú arriba, ese es el mejor. Pero en el país, ese es el peor. Ahora, ¿se podría responder también intereses particulares y propios de las líneas que tienen, pues, estos medios de comunicación también? Porque, claro, si nosotros repasamos los distintos diarios y lo hacemos todos los días, vemos cómo es que la línea está tan marcada, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eso responde, pues, intereses bastante subletizos muchas veces. Sí, no sé, parece que hubiese en el Perú, el sentimiento del Perú es analizar críticamente, y no propositivamente. ¿Qué cosas pueden hacerse en función de mejorar, no? Claro. Y en ese caso, por ejemplo, cuando estuvimos en comas, los viejos eran terribles, ¿no? Terribles. Y, en cambio, los jóvenes estaban innovando, decían que se podía hacer esto, se podía hacer el otro, ¿no? Entonces, ahí algo está pasando, ¿no? En la... no solamente es un problema de la oferta, sino es un problema de cómo se procesa la oferta. Y eso creo que tenemos que trabajarlo un poco más y tratar de ver cómo analizar lo que está pasando en el campo del país, ¿no? Y las cosas que se sienten positivas. Por ejemplo, todo lo que hacen las ONGs nunca salen. Bueno, y no, y también las experiencias particulares y propias de muchas organizaciones civiles, universidades, tampoco, no salen. Es interesante. Es decir, es una tendencia de que hay que sacar lo malo. Bueno, eso es un tema muy interesante que sale justamente a propósito de este debate que se está abriendo. Ahora, al señor Carrillo, ¿hay instancias en las cuales después el teniente pueda acudir de manera directa para hacer pública su denuncia frente a lo que está viendo en la televisión o está consumiendo los medios, escuchando, tal vez en la radio? Porque esto no es solamente, exclusivamente, la televisión, ¿verdad? Efectivamente, la referencia al código de ética es el instrumento que permite el canal de comunicación. Bueno, luego, algunas de las emisoras, en principio las de mayor cobertura, las de mayor rating, están asociadas en una organización que se llama la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Y ahí hay una instancia de revisión. Entonces, digamos, en el espacio de autorregulación existen los mecanismos, se han revisado, seguramente todavía se pueden perfeccionar, pero también corresponde a los ciudadanos convertir su crítica en una queja efectiva, operativa, para que forzara el sistema, que realmente dé respuestas. Y no solo creo que el tema de la calidad del programa televisivo tiene que ver con los temas de entretenimiento, que seguramente hay muchos ejemplos, pero también en la cultura, o la falta de programas culturales, o también en la política. No en la falta de programas políticos, sino en la falta de pluralidad. El pluralismo es un elemento importante en la democracia. En los espacios noticiosos, en los programas periodísticos, ahí también, digamos, podemos observar que no necesariamente están presentes una diversidad de posiciones. Entonces, creo que colaboramos en discutir estos temas. La calidad no solo está planteada en los temas de entretenimiento, que es una de las grandes actividades de la televisión, sino también en otros contenidos donde podríamos discutir. Yo creo que es sano la discusión, y luego habrá que encontrar soluciones y canales institucionales para que, obviamente, esta expresión ciudadana, que veremos mañana, pueda quedar como forma permanente de mejora. Ahora, señora Alfaro, ¿hay algún tipo de solución para eso? Porque, y justamente lo comentábamos antes de empezar esta conversación, veíamos algo de esto en los años 90 con esta campaña terrible, pues, ¿no?, de los cómicos ambulantes, esos programas realities, ¿no?, los talk shows, en lo que podíamos decir que era la televisión, pues, evidentemente, en verdad, basura. Y es como que una segunda ola queda venido. Esto es antojadizo, es premeditado, es simplemente que la evolución de la televisión en nuestro país es así cíclica, ¿no?, va a un punto y luego baja. ¿Qué es lo que está pasando y si tiene una solución? Bueno, es bien difícil pensar qué tipo de solución se trabaja cuando los propios medios se defienden con mucha fuerza de lo que son, porque han construido un tipo de relación con la población que la quieren mantener, porque les da rating, ¿no?, pues, le da rating y el rating le da dinero. Entonces, todo eso está... Hay muy poca reflexión, muy pocas posibilidades de propuestas, por ejemplo. Pero ahí la amiga les da rating porque la población es lo que escoge, ¿no?, porque sin decir, pues, no, que este es el canal de todos los peruanos TV Perú y no porque estemos trabajando aquí, TV Perú tiene programación de mucha calidad, pero lamentablemente los talentos no premian con su sintonía a todos los espacios televisivos y que hacemos una comparación del rating entre estos programas que son considerados basuras y los programas que son eminentemente de calidad. Ojo, no tienen ni siquiera por qué ser aburridos, ¿no? Y la ausencia educativa. O sea, la gente ya se acostumbró a una manera de ver televisión, ¿no? Qué tipo de programa les gusta y todo eso. Entonces, ahí es bien difícil porque es una tendencia que, por ejemplo, debería trabajarse más en los colegios, en las universidades. Qué está pasando con los medios, por qué, qué sucede, cómo la gente procesa lo que ve y lo que oye, ¿no? Ese tipo de cosas se trabaja poco, ¿no? Yo que he trabajado, ¿cuánto? 25 años en el ámbito de la comunicación en la Universidad de Lima, ¿no? En una época, entonces, tú veías que cuando haces análisis, cuando dices a partir del análisis, ¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces los estudiantes empezaban a tener otra posición. Pero hoy en día, todo es la crítica. Todo es la crítica. Entonces, la crítica. Puedes dar salto a la propuesta, es bien difícil. Entonces, esa crítica que debería empezar a trabajar las experiencias interesantes que se están haciendo, ¿no? Para generar otro ambiente, ¿no? Bueno, lo interesante es que este debate es como que recién empieza, ¿no? Y mañana va a ser un punto muy interesante de ver lo que se escucha y lo que se parte a propósito de esta marcha. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana. Seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a conversar sobre este tema. 7.39, vamos a cambiar el tipo de información para contarles que el incremento de las temperaturas es peligroso, también para incluso las mascotitas, porque también pueden sufrir un fenómeno llamado el golpe de calor. Si es que no son atendidos a tiempo, incluso podrían morir en menos de 15 minutos. Vamos a saber cómo... Gracias. Gracias. Gracias.